¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con SakoJungler, vamos a ver qué tal. Más tres subraciones en la descripción, como siempre. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Estamos aquí robando en el red. Ya que sabemos que está haciéndose el blue, pues digo, mira, vamos a aprovecharle, robamos el red. Y si eso ganqueo en top, en top es Darius. A lo mejor un ganquillo ahora en top sería la hostia. Muévelo hacia aquí, que se va para acá, ahora. ¡Fuck! ¡Mira, ven por mí! ¡No vengas por la caja! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Uy, doy, chima! Bueno, es que me pillo Nasus y me toca Darius. Bueno, al menos no ha sido un Teemo, como le tocó a mí la otra vez. Bueno, ya... ¿Vamos, eh? Overnight Toad. La caja. ¡Adiós! ¡Buenísima! ¡Vámonos, chócala! ¡Vamos! Muy buena, tío, muy buena. Buena, 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 muy buena. ¡Uy, esto te ha venido súper bien, siendo Nasus. Aprovechate ahí. Sí, la verdad que sí. Si no fuera porque tiene TP, pero bueno. No, pero... Aún así. Hemos jodido un poquillo. Un poquillo bastante. Para, está... Hacía muchísimo, tío, que no jugaba con saco muchísimo. Tuvo una temporada que jugué con saco... Una bestialidad, tío. No paraba. Eh, ¿vuelve a subir? Dios, si se queda, Nadia. Hostia, espérate. Vuelve a subir, eh. Un momento, un momento, un momento. Espérate, eh. Esta está... Bien plan. Soy Darío y soy el fucking amo. Eh... Se va a comer una de panes, por no decir otra palabra. Me aviente también de las cargas, así que tú dale. No, no, no. Ahora sí vete. Ahora sí vete, que ya... Nivel 2 ya es otro nivel. Sí, ahí está. Qué putada. Ya posamos otra... La putada es que es demasiado minion. Y que la Q, pues, a este nivel no aguanta nada. No dura nada, nada. Claro, está bien. Hay muchos creeps ahí. Claro. Creeps a este nivel, vamos. Hace más daños que el propio campeón. Sí, efectivamente. Voy a ir a por mi red, aunque me lo habrá robado, oye. Ahí tenía que haber ido directo a por el red. Me lo habrá robado. Ay, lo siento. Si ha sido medianamente listo aquí, nuestro amigo G, me habrá robado el red. Ey, buenísima va ese Darius. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Chicos, chicos! Vale. ¡Ay, jódete! Que no me ha robado el red. Pringao. Jódete. Me quedo tu red. Bueno, mi red, pero iba a ser suyo. Podemos hacernos al Drake. Bueno, espérate. ¡Oh, voy a mid! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, ese flash! No, mentira. No, ralentizo. No, 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 no te da. ¡Oh, qué buena, qué buena! ¡Vámonos! Buenísima. Como se la hemos hecho, ¿eh? ¡Qué pena, se te japoaría nada! ¡Qué pena! Debo leer bien fácil que yo quise el Ignite Summonet. Bueno, pero bueno, está bien. ¡Cuidado! ¡Ya me voy! Dios mío, este Darío viene un falla. Pues venga, Darío. ¡Cómelo todo el cifo de los clips! Eso sí que se va a achar. ¡Más cogemos! ¡Más cogemos! ¡Más cogemos! ¡Más cogemos! ¡Has vaciado, amor! ¡Estoy... aguanta, aguanta, Dark! ¡Aguanta todo lo que puedas! No, está más muerto. ¡Oh! ¡Esa trampa! Estoy yendo, ¿vale? Esperen. Y... ¿Ese flash ha hecho...? ¿Se ha hecho flash? ¿What? No sé. Ha sido raro de cojones. Estoy yendo, ¿vale? ¡No! ¡Dark! Ahí está. Es buen decreto. Vale, que con el Red voy a ir ralentizando. ¡Ay, ese tornado! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buenísima, buenísima! Muy buenas, chicos. ¿Vas a pushar esto? Antes de irnos. Para que pierdan minions ahí en torre. Eh, no está, Alin. ¡Oh, qué de minions! ¡Qué gozada! Nah, vámonos, porque ya viene Katelyn. Que algo me roba Farmo. Tío, ya deberías de estar acostumbrado, tío. No sé si banquear mid. Es que no sé. Ah, no tiene ulti. Sí, sí, sí. Pues la voy a mid. Me estoy yendo, ¿vale? No, no juego con la G, pero... Que... Ay, qué pena. Ah, está bien. Guardo por ahí. Vale, guardo el dragon por si acaso. Por si la moscas... En cuanto tenga ulti ya me hago el dragon solo. ¡Uh, G top, chicos! Está aquí en top. Vale, y no te matan. Perfecto. Bien, bien. Ahora te subo si eso. Quizá te suba. Por lo menos. Está pensando en pillar menos. Vamos a... Un poco. Me vas a pillar más esta mejor. Vale, te voy a top. Vale, aguanta ahí. Vale, sí, sí, sí. Me estoy curando. Perfecto. Coño, un susto me ha dado. Estoy subiendo. Está ahí, por ahí. Ya estoy subiendo, estoy subiendo. Y Ari que el... Y esto va por aquí. Nah, creo que se va a ir. Sí, sí, se ha ido. Nah, pues me aguanto. No, no. El sapete de la guerra. Ay, no, espera, 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 espera. Que está su red, tío. Bah, se han hecho esto, tío. Qué asco. Nah. Sí, se han hecho... No, ¿por qué? Lo hizo hace nada. Me van a matar. Me van a matar. Nah, qué pena, tío. Vale, el blue sale ya. ¿Lo necesita, Morgana? Nah. Venga, ven. Esa ha sido en sí. Que no, 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 no. Anda, anda, anda. ¿Seguro? Sube. Vale, vale. Ahora te subo, ¿vale? Voy a guardarme el smite, que es el rojo. Casi le meto el bolso. Vale, aguanta. Entro por línea. Cuidado, bot. Cuidado, bot. Cuidado, bot. Que está ahí. Está ahí. W. Vale, voy para allá, eh. Estoy subiendo, estoy subiendo. Mira. Yo puse Mara. Mátalo porque no tengo Mara. Vale, perfecto. Buenísima, tío. Me vas a pusear. A parte que soy. Pues a mí me interesa más el Far que el skill. Vale, eso, pero ahí te quito uno. Cosa que eso iba a ser. Cosa que no va a... Sí, nada, no vas a pusear mejor. Cuidado, dar. Que siendo las dos. No hay guard... Voy a ir de exploración. Vamos de exploración. A ver si no está guardado. ¿Por qué me voy? Ay, Dios. Oh, no, me voy. No, 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 no. Coño, hostias. Espérate. Uh, se llega a tirar. Antes, ajá. ¿Cómo dios pollitos estas? En serio, qué coñazo. Matarlos. No los mates, deja a mis pollos. Esa es tu favorita, ¿no? Vale, mi red. Hostias, 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 hostias. Vamos a poner aquí una caja. Se la va a comer de canteo. Ya sé, sé. Ay, qué pena. Llega a venir al red y habría echado la copia. Que se creyera que... Que la copiara yo. Habría estado bien. Habría quedado de puta de leer ahora. Pues déjame el Drake. Pero es que ahora no tengo el Might. Si no, me lo haría. No tendría que haber gastado el Might con el red. Aunque creo que el dragón lo tiene guardado. No está Dari. Vale, es que es Dari. Creo que lo tiene guardado, así que... Está flasheado, Dari. No sé si habría sido buena idea. Hostia, estoy yendo a la Llega Bot, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo, chicos. Estoy yendo, estoy yendo. Aguantad, aguantad. ¡Vamos, chicos! Uy, se comen la trampa, reprimo. No, 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 no. Niada. Puto, allí. Esa W tenía que retirar el Smite mucho antes. Pero bueno, ha sido worth. Ha sido worth. Buenísima, buenísima. Vale, te ha sacado dos la doble. Muy buena. ¡Aleluya! Y vamos a ir a la Llega. Yo creo worth. Bueno, esa morgan ahí 3-0-0. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Y el Formeo qué tal? Pues no parece que no me... Buah, chaval. Yo tengo ahora el filo oscuro. Ya veréis. Véis a flipar. Con el filo os juro. Va a sacarlo un daño a esta mierda. Voy a todo. No, me voy a hacer el Drake. Aunque no tengo la ulti. Ojo, maldita WDG, ¿eh? Le tenía que retirar el prender antes. Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Tengo red. De aquí al cielo. Estoy yendo a top, ¿vale? Que ese Darius yo creo que es Freaky. Estoy yendo, estoy yendo. Aguanta, tío, aguanta. Todo el rato es caliente. Por eso mismo. No se ha dado cuenta que hace rato ya está un poquito fuera. Aquí, cabrón. Ahí, muchas gracias. Teo ahí la línea. Está a la mierda ese Darius, ¿eh? Debe estar más cedileado, tío. Pero mazo, ¿eh? Sí, más está jugando totalmente agresivo. Sabiendo que tienes un shakko enemigo. Sí, es que es eso. Tú, 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 tú. El red. El red, el red. Vale, yo creo que van... Bueno, no. No, se lo voy a apoyar a robar. Qué mierda. Vale, está May. Sí, míralo. Está ahí. No está ahí. Vale, si viene, si viene Ari, avisa. ¿Vale? Que me tenga esto guardián, me jode. Vale, perfecto. Le he robado el red. Vale, así me gusta. Te ayudo a romperla. Tengo la ultia. ¿Tú crees? Eh, no está. No. Dejadlo que se caliente. Va a volver otra vez a hacer el mismo error otra vez. Sí, ¿no? Yo creo que esta no es la pena. Además, este cabezón... Este guardián no lo tiene. Hay que... Sí, venga, va. Voy, ¿eh? Vamos. O sea, va. Ya está. ¿Ves? Otra vez. Qué puta. Dios mío. Es que ya se queda aquí. Yo creo que ya se queda aquí. Lo hice ya. Vale, tiene que estar hasta los huevos, tío. Tiene que estar super tilteado, tío. Pobredito, tío. No tiene ulti, Ari, ni flash. Pobredito. Mi ulti, mi flash. Va, hay que tirar esto rápido que están todos por ahí. ¿He visto un G? ¿Puedes hacer? No. No, me lo ha sudado. No sé, he visto un G por ahí en el minimapa, no sé dónde. Pero dale, jabrón. No te mueran. Me voy con mi copia. Mira, mira, está ahí. No, sobrevive. Por tu vida, por tu vida. Nada. Pero por tu vida y por no feriar. Exactamente. Vale, ya. Ve por acá. ¿Ves que sí había visto un G? ¿Ves que sí había visto un G? Sí, sí, sí. Estaba aquí, estaba aquí. No digo, a ver si se la puedo. Eso sí, le he metido una hostia con la Q para la próxima. Se va a cagar. Hola, Darío. ¿Vienes otra vez a morir? No, 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 no. ¿Vas a seguir pusheándome? ¿O no has aprendido la lección? Ah, yo creo que ya, ahora sí que la aprendí. Uh, cuidado, 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 voy a my friend. No tengo mana. Ahí está la caja. Ay, qué pena. No, me matan por ahí. No tengo mana, no tengo mana. Ah, qué pena, tío, qué pena, qué pena. Y no está Darío. Qué pena. I run, I run, motherfuckers. Fallo, mira, se me ha ido ahí la pinza, tío. Es que he dicho, venga, rompe el guard y me meta ahí. Hasta aquí está. Hostia, el brillo, ya verás, con el brillo, buah, va a ser un canteo. Vamos a ir a por la build esta, de la de la de la de la de la onción después de la Q. Fíjate, me... Prefiero apiarme. he estado por atrás, sinceramente ya que estamos ahí rankeando solo rankeando, no estamos farmando una mierda uy, esto se huele a algo vale, G está en bot sí, oh, se lo haces, se lo haces haber ido, haber ido anda que la leona también veis, se come la trampa anda que bueno, chicos, me hago el raid y nos hacemos el drag ¿vale? ¿no os parece? eh, y vienes... vale, pues de nada me voy a... hostias, en bot, hostias, en bot estoy yendo, ¿vale? aguanta, aguanta, Ketlin hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín aguanta, tío están todos ahí yo juego con objetivos lo siento en el alma por el enemigo pero yo basto de ir a jugar yo así lo mato yo creo que para mañana está hecho esto sí, puede ser o si sabemos estallarle la marquita esa que tiene atrás morada también uy, se lo intenta ahí en medio hacer pero no, no he podido yo voy a tener un poquito más de vida y se la hago bueno, no está mal, no pasa nada vale, muy buena ¿quieres Bloom o Morgi? no vale tío, son todos pesados eh, Draco a la mierda, ¿eh? sí bueno, me lo caí hombre, tenía que haberme hecho el Draco en vez de haber ido a por Lucian pero me hacía ilusión, tío ya que habían matado a mi Ketlin dije, guachaban, si matéis a mi Ketlin remiento y fui salió mal pero bueno vamos a ir a por la Trinity aunque estoy hasta ya que tengo el brillo estoy hasta por dejarla en el brillo e ir a por el Filo Infinito pero bueno no sé, no sé no sé ¿te llamas Loli? anda no sabía no lo veo Loli de Kawaii vale, ahora es cuando me voy no, no me voy no, cuando te vas a ir de la vida bueno, se ha comido se ha comido prácticamente todo el heraldo ahí nadie lo ha defendido eh, atenta, eh, Morgana cuando se coman la caja una, una un stun o algo una mañana, ¿no? qué pena vale, su red sale en breves yo creo que creen que tú vete, dale a la torre hay un pinga aquí, qué presaos a mí eso me da miedo que es muy fruta no, no puedo cambiarte igual hostia, no joder te va allí te va, te va, te va ¡Dávanas! jodete y ahora ten cuidado que te puede dejar ir si, mira, está aquí te va, Aria si, nada, voy a poner el este no, está bien, está bien se la he hecho ahí que flipas ajajaja ajajaja jajaja ajajaja YA jajaja ajajaja jajaja y así estúpido bien bien digo espera que como te mate nos reímos aquí todo me trabé de fuego ¿quién crees que hablas? estaba trabada ahí tengo ulti, tienes tú el dicho, ¿no? no, ya lo usaste, ya lo usaste déjala otra vez me trabas, ya estaba trabada podría ir a mí desde aquí un buen salcito la pilla así está en torre pero bestia mira allí, mira allí pero que el pobre G está subiendo, está subiendo los paquetes de ti porque todo el rato... ahí debes estar hasta los huevos tío mejor no escribo nada, mejor no escribo nada pobrecito tío, pobrecito Tengo la ulti, tengo la ulti Ah, tío, Diego, con la ulti se la hago ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Ay, ay, ayudando a A tu amigo Sakete Así, así que impongo Así ya impone y ya dice No, no, no persigamos Mira, mira, mira la Ari Como está, mira, me tira corazoncitos La Ari, como la pone la ulti Esa Lorena que sigue con nosotros en el chat ¿Pero por qué? Mira Lo siento, no puedo, no puedo Encima, no, no puedo Uff, menos mal que has hecho flash, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Dios! Ni me enteró, tío No, ya no pasa nada, ahí no pasa nada Ni flash Por querer ayudarle ¡Jaja! ¡Hostia, tío! Nah, ya... Esa última ya fue, mira, me da igual Me muero Me muero, me muero, pero con estilo Tirar de un TP Vale Y esto era la copia, ah si me gusta Ostia Vas a tirar Min Vamos a usar esto Vale, dame la copia Podéis tirar medio o... Cremita, eh Estaría muy cremita Si, pero no tan quieres, claro que sabes Me la quedo yo Ahí está, último básico Roba esta torre, vamos A ver... Voy a usar el bot Voy a usar el bot, vale Bueno que no, 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 claro que este saco Joder ese coche, como camión Claro que este saco no es el del Tiamat así que tampoco Nooo tío, mírame Estaba ya ahí Ay No puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada ahí Ay muy buena Yo que no tengo la Q aún, joder No, 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 no No, 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 no Has llovido, no ¿Por qué no puedo farmear en... O una vez que me voy una línea farme Ay, que pena Yo te he vengado, te he vengado Te he vengado, he dicho Habéis matado a mi Morganita Ala, jodete allí Es más, vamos a enviarle Estoy emocionada ¿Ves, ves, ves? Que voz de vengador, ya ves Ahí está, ahí está Se formó ahí por aquí Se formó ahí por aquí Vamos a que te lleve... Sorpresa Hola Ari, ¿quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? Tú sabes que... Mira, mira, mira como se tira el Leona Es que... es que... Ese cuerpazo Esas tres cabecitas... Bueno, esas cuatro... No, lo habéis pillado, ¿no? No, no, pero... Yana, Yana no, Yana... Yana no tiene esas... Voy a bot, ¿vale? Estoy yendo, estoy yendo Yo voy en cero coma Lo dejo ahí Es que me enamoró No sé que quería ir Estoy yendo, eh, estoy yendo Aguanta ahí, Dark Sí, 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 baitea, baitea Ve, 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 ve Te permito baitear conmigo Mira dónde estoy A ver... Yo con plebes Muy buena Vale, estoy yendo Aguanta, tío Toma, joder, qué básico limitido, macho Dios Muy buena, tía ¿Qué comprarán? Ah, voy a probar una cosa muy crazy No, pero antes... Vendrá, va a entrar Me ha saldrán, tío Te voy a bajar, Mario Y yo de ahí pruebo la cosa muy crazy Yo, yo he venido Yo he venido a reiki Ayúo 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 Qué bonito hay, tío Qué bonito hay, qué bonito Ayúo Ayúo, ardió No es divertida ni en el putas de cojones, la risa tío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? What the fuck, cállate Morgan. Espérate que tengo la Q en 3. Oh Darío, oh Darío, amigo mío. Amigo mío. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. ¿Ya te ibas? No, no, no te vas. Espérate que están pegando estos. Un momento, me he quedado aquí, me he quedado aquí. Uy, es ahí. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este? Hostia, han metado. Ya veis, eh. Hizo PUM. Es más, le fui a dar otro básico y dije ¿dónde está? Ah no, muerto. No es que joder, desapareció. ¿Dark? ¿Dark, en serio? Bueno, señores. Opa, ya está. Y damitas. ¡Ah no! Es partidaza, chicos. Es partidaza. Muy buena. Muy buena la partidación. Muy, muy buena. Así que nada chicos, ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el dislike, dejadme un like en los comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.